Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Primero que nada quiero agradecerle a Scott Jones de Anchor Bider Woodworks que me ha enviado esta hermosa calcomanía y ya la van a ver allí pegada en la puerta dentro de poco. Voy a poner el enlace a su sitio de internet y también a su sitio de YouTube porque también produce videos allí abajo en la descripción. Muchas gracias Scott. Quiero hacer otro trabajito con torneado descentrado o por lo menos usar la plataforma de torneado descentrado para hacer algo interesante. Tengo esta pieza de almés espaltado que está seca, tiene esta altura y con esto me gustaría hacer una especie de vasija, vaso, portalápices o algo por el estilo, pero que en la forma de afuera tenga algo así como una forma de engranaje o de estrella o de flor, algo por el estilo. Ya vamos a ver qué es lo que sale. No tiene demasiada profundidad, tiene solamente 7 centímetros y medio de altura y tiene 10 centímetros de diámetro. Entonces voy a usar un trozo de panel de contrachapado para usarlo como pieza de sacrificio y todo esto después lo voy a montar en la plataforma de torneado excéntrico que ya hemos visto en otros videos. Así que ese es el proyecto para el día de hoy, espero que lo disfruten a trabajar. Empiezo preparando el taco de sacrificio de contrachapado. En él trazo un cuadrado, busco sus diagonales que me van a determinar un centro y trazo el círculo más grande que entre en dicho cuadrado. El borde del cuadrado y el círculo me van a servir como referencia para remover material que no necesito en la sierra ingletadora. Por el momento he puesto el trozo de almés pasmado en las garras grandes del mandril. Voy a aplanar la cara circular para que haga un buen contacto con la pieza de contrachapado y de paso voy a cilindrar la pieza. Ubicando la contrapunta cónica en el centro de contrachapado, lo presiono contra la cara circular del trozo de almés. Uso cola caliente para pegar el contrachapado al almés. Cilindro la cara lateral del contrachapado. Hago marcas con un lápiz y luego lijando con una tabla plana que tiene adherida una lija de gran 80 a plano en la cara circular del contrachapado. Música 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 Atornillo la plataforma de torneado excéntrico al torno Pueden observar que la base móvil está ubicada en la posición central Y que después de haber hecho un par de medallones más, se ha dañado un poco Pero no importa, porque de todas formas tengo que hacer una caja circular del diámetro de la pieza de contrachapado Mido el diámetro del contrachapado y veo que es exactamente 6 pulgadas o 15.24 milímetros Voy a tomar dicha medida en el compás y de ahí transferirla a la base móvil Voy a usar un separador a modo de raspador con pendiente negativa Para empezar a limpiar el espacio de la caja o ranura circular Y luego pasaré a usar un cortador de carburo ¡Gracias! ¡Gracias! Lograr un encaje perfecto es un proceso de prueba y error Sacando un pelito cada vez hasta que al final logramos el encaje ¡Gracias! 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 Acerco una contrapunta plana para mantener la pieza de contrachapado bien sentada en la caja circular Y uso el sistema de indexado del torno para marcar líneas separadas 30 grados una de la otra El eje del cabezal tiene 12 perforaciones separadas 30 grados una de la siguiente Se afloja el tornillo, se rota hasta que encaje en la siguiente y se vuelve a apretar Con la luz en el orificio de arriba en el cabezal se pueden ver las perforaciones que mencionaba La razón por la cual la perforación del eje no coincide con la perforación de arriba en el cabezal Es porque las perforaciones en el cabezal están hechas de tal forma que cuando coinciden con la misma perforación del eje Tenemos un desplazamiento de 10 grados De esta forma se podrían hacer 36 marcas equidistantes Pero ahora solamente necesito 12 Como referencia, numero las posiciones tanto en la base móvil como en el plato de sacrificio Con un nivel me aseguro que el eje del taladro esté lo más horizontal posible Y muevo el apoyo de la herramienta para usarlo como guía Uso una broca que tiene fresadora para hacer los orificios piloto para los tornillos ¡Gracias! 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 Voy a asegurar el taco de sacrificio a la base móvil usando 4 tornillos en las posiciones 1, 4, 7 y 10 O sea, cada 90 grados Vuelvo a cilindrar el costado Y aprovecho a lijarlo hasta grano 600 Usa una broca Forstner de 50 milímetros para hacer una perforación central Mil disculpas por la nublada Con un cortador de carburo redondo le doy forma a la base del orificio Lijo a través de los granos desde 80 hasta 600 y de ahí termino el interior usando pasta abrasiva Quiero un acabado satinado así que no le pondré pulimento a fricción ¡Gracias! 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 Ahora empieza lo divertido Voy a sacar la base móvil de su posición central y ubicarla bien sobre un costado Acerqué la contrapunta para usarla como referencia y ver si esa es la ubicación donde quiero hacer el trabajo de descentrado Conforme con esa posición fijo la base móvil a la plataforma Se puede ver que hay un notorio desbalance Voy a hacer una prueba para ver a qué velocidad empieza a vibrar el torno con el peso desbalanceado tal como está ahora Las flechitas muestran que alrededor de 300 revoluciones por minuto todo empieza a vibrar Y a 500 revoluciones por minuto la vibración es bien fuerte La solución es poner contrapesos para balancear la plataforma Voy a ir agregándolos uno a uno y probando cómo está distribuido el peso luego de cada nuevo contrapeso que pongo Voy a ir agregando el peso de la base móvil a la base móvil a la base móvil Voy a ir agregando el peso de la base móvil a 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 la base móvil Me he quedado sin espacio y aún hay desbalance así que voy a atornillar un par de contrapesos a los que ya instalé Voy a ir agregando el peso de la base móvil a 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 la base Parece que ahora sí, es un poco difícil darse cuenta porque la correa del motor ejerce cierta fricción Pero voy a hacer una prueba girando a velocidad para ver si llega a la velocidad que necesito sin vibrar En caso contrario puedo regular moviendo el último contrapeso hacia adentro Si es que la zona de los contrapesos está muy pesada o agregando uno más finito si es que está muy liviano Voy a ir subiendo la velocidad Y como se puede ver vamos a llegar a 1100 revoluciones por minuto sin vibración alguna Como para este proyecto solamente necesito girar a 500 revoluciones por minuto No es necesario seguir probando a velocidades más altas El balanceo que tiene ahora es suficientemente bueno Voy a usar una broca Forstner de aproximadamente 38 milímetros Una pulgada y media Para hacer una canalita en el lado de la pieza de al mes ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a seguir hasta que la broca alcance el cordón de pegamento La canalita quedó hecha en la posición 4-4 Para la siguiente tengo que rotar el taco de sacrificio de contrachapado 60 grados O sea que el 4 en el contrachapado va a quedar enfrentado al 2 en la base móvil Como en la base móvil tengo los agujeros piloto marcados Dejo que las puntitas de los tornillos sobresalgan un poco del contrachapado Para que me ayuden a posicionar el bloque de sacrificio exactamente en los orificios que quiero Ahora puedo asegurar todo a la base móvil Y queda pronto para hacer la segunda canalita ¡Gracias! 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 Voy a repetir el proceso 4 veces más hasta tener 6 canaletas Cada vez voy a rotar el taco de sacrificio de contrachapado 2 posiciones con respecto a la base móvil De esta forma cada canaleta va a estar separada a 60 grados de la anterior y de la siguiente ¡Gracias! 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 externo de la pieza. Voy a colocar de nuevo la base móvil en su posición central, ya que necesito remover un poco de la cola solidificada con el cegador para desprender la pieza del mes del bloque de sacrificio. Remuevo la plataforma de torneado excéntrico del cabezal del torno, para poder poner ahora las garras Kohl, que me van a permitir trabajar en la base de la pieza. Con una broca de una pulgada y media, hago un receso para poner la moneda con mi lobo. Acerco la contrapunta para tener una mejor sujeción y le doy forma a la parte inferior de la pieza. ¡Gracias! El proceso de acabado de una pieza así requiere un montón de trabajo manual. Para facilitar el lijado, enrollo un papel de lija alrededor de un caño, que se acomoda bastante a la canaleta. Voy a aplicar dos manos de sellador lijando entre ellas, y luego de la lijada final, aplico pasta abrasivo. ¡Gracias! 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 Finalmente, voy a usar el sistema Bill de Pulido. El mismo consta de tres ruedas. La primera, de franela y más dura, se usa con una barra de trípoli como agente de pulido. Lo cual va bien con la capa de pasta abrasiva que yo ya le había dado. La segunda rueda, que es una mezcla de franela y algodón, un poco más blanda, se usa con un compuesto abrasivo a base de óxido de estaño, más fino que el trípoli, y que se le conoce como diamante blanco. Y la última rueda, que es de algodón y es la más blanda, se usa con cera de carnagua, para que la fricción haga que la cera penetre y se fije en la pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, he terminado de hacer el portalápices usando la plataforma de torneado excéntrico, para hacer estas facetas aquí en los costados. La verdad que estoy muy contento de cómo funcionó la misma, porque como pudieron apreciar en un momento terminado, el torno estaba bastante desbalanceado. Al irle agregando los contrapesos y balancearla, se pudo tornear sin ningún problema. Le he puesto aquí en la base, la moneda con mi logo. Ya quedó la base terminada, y la terminación fue usando el sistema build de terminación, que es de pulido, con tres etapas, trípoli, después diamante blanco y por último cera de carnagua. La verdad es que me gusta la forma que quedó el objeto, parece como si fuera un engranaje, algo de estilo medio industrial, y siendo ingeniero la verdad que este me parece que me lo quedo yo. Bueno, ahora si ustedes me lo permiten, voy a mostrarles algunas de las fotos que han enviado nuestros suscriptores. Este hermoso frutero, hecho en Nogal Cafetero, es de Benicio Enrique, en Pereira, Colombia. Muy buen trabajo, Benicio. Esta inmensa rueda es un modelo para fundición realizado por Jorge en Lima, Perú. Se trata de un modelo para polea, y representa una rama de la tornería más industrial. Súper interesante, Jorge. Este cuenco, en Sapelli, tiene una banda decorativa en resina, con trocitos de Sapelli e Hiroco, y fue realizado por José Luis, en Zamora, España. Excelente, José Luis. Esta lapicera en acrílico, y estas en Bocote, Paduc, Mango y Ébano, fueron realizadas por Josian, en Las Piedras, Puerto Rico. Hermosas lapiceras, Josian. Mauricio, un argentino que vive en Almería, España, hizo estas vistosas lámparas, con forma de grifo, y con forma de bomba de agua, con madera reciclada de palets. Bien ingenioso, Mauricio. Y Bruno, en Montevideo, Uruguay, ha estado haciendo unas hermosas cajitas en quebracho colorado, que tienen rosca en la tapa. Esta es un buen ejemplo. Notable trabajo, Bruno. Y acá les muestro algunas fotos del portalapiceros engranaje. Bueno, espero que hayan disfrutado de estas fotos. La verdad que son fabulosas. Los trabajos que están mandando son increíbles. Y también, bueno, allí puse algunas de las fotos del cuenco este terminado. Espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, por favor, marquen el botón de me gusta allí abajo. Hagan comentarios. Y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo. Y será hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.